Hola chicos, bienvenidos a un día más. El día de hoy vamos a ir al Parque Explora, ubicado en Medellín, Colombia. ¡Vamos! ¿Está en la entrada? Ah, pero si lo ves desde ahí, son los espejos curvos. ¿Qué son estos? Son los espejos curvos. Que ahí están... ¿Albert Einstein? Ivan Einstein y Charles Darwin de la teoría de las especies. Y la teoría de la relatividad. Hola chicos, todo para el acuario. Se ve lindo. Nuestros ríos y océanos nos definen la cumbia del mar Caribe y los cantos ancestrales de las comunidades indígenas a la orilla del Amazonas. El mangar, el barato, la selva, el lujo, el pirámico. Mira Barucú. Los mochachicos, los corales, todo esto es en parte de nosotros. Y nosotros somos parte de ellos. Y es bello y frágil. Y su fragilidad, como su belleza está, es también la enrique. Miren chicos, como todos los bebés. Miren como se pegan a las rocas. Cuando quieras reconocer un bagre, lo vas a buscar en cualquiera de estas peceras, como unos pececitos que generalmente tienen seis bigotes. Generalmente tienen seis bigotes y no tienen escamas. Y tus que ven acá, si quieres te acercas y los ves ahí, mira, no tienen escamas. Estos de acá no tienen escamas. Es la piel lisa lo que uno está viendo ahí. Y además uno les puede contarse seis bigotes. Estas pirañas generalmente no, o digamos lo normal es que no se nos parezcan a las que uno observa, por ejemplo, en las películas. Que estos animalitos no se comportan efectivamente como la ciencia ficción demuestra. Más bien son como unos carroñeros de los ríos, ¿cierto? Entonces, no es que si yo me meto a nadar con las pirañas, me van a devorar en dos segundos, como en la película, y va a ser un baño de sangre. No, no son nada así. Más bien es, si hay un pececito muerto por ahí, obviamente se lo van a devorar. La posición de la aleta que está ahí debajo, pues es diferente para las anguilas y hay muchas diferencias, como podríamos decir, en la biología, en la forma y en la exposición de los órganos y muchas cosas entre las anguilas y este pez. Entonces, en estricto sentido, esto no es una anguila. En estricto sentido, las anguilas eléctricas no existen, porque las anguilas no son eléctricas. Lo que genera ese mito es, de pronto, confundir este pez, que sí es eléctrico, con una anguila por su forma. Eso es lo que podría estar generando, pues, como todo ese mito. Un eléctrico es porque hacen procesos físicos y químicos similares, por ejemplo, a los que ocurren en nuestro cerebro, para que nuestro cerebro genere descargas eléctricas. Ustedes saben que nuestro cerebro es un órgano eléctrico. Y este pez hace algo así, hace lo mismo, pero en todo el cuerpo. La cabeza está por acá y la mayoría de los órganos están por acá, cerca de la cabeza. Y el resto del cuerpo, el resto del cuerpo del animal, es como un gran aparato para producir alineación. Son músculos y células. Eso que tiene... Ah, bueno, mira. Por allá detrás hay un puntico que es el ano. Hay también unas mojarras luminosas por aquí. Y este es el que está ahí paradito, marrón, negrito, con un cuerpo debajo, blanquito. Ese es un blanquillo. Le decía que esta es la pecera de agua dulce más grande de la de América. Y que esta pecera es bien especial, porque en esta pecera intentamos como mostrar un poco los fenómenos ecológicos que ocurren en el Amazonas. Entonces el Amazonas es una selva muy famosa, ¿cierto? Y en esa selva hay unos periodos de inundación. Es decir, unos periodos donde llueve tanto que la selva se inunda, el río se desborde y la selva se inunda. O sea, se mete agua a la selva y los peces que están en el río se meten a la selva. Imagínense que, por ejemplo, peces como las cachamas, que son primas de las tirañas, ¿cierto? Comen de las frutas de los árboles de la selva. Y cuando se come la fruta no procesan bien la semilla y se pococean la semilla luego. Y las semillas van en el poco intactas y se pococean toda la selva. Ahí quedan todas las semillas y así riegan las semillas, dispersan las semillas por toda la selva de la mandora. Gracias a eso crecen nuevos árboles, nuevas generaciones de árboles y en el amasador. Ven, guarda. Ah, no, porque es que por ahí se está cambiando el agua todo el tiempo. Bien, este agua de la pecera no es la misma siempre. El acuario de agua dulce más grande de Latinoamérica. No, porque eso es parte del alimento, parte del que queda fuera de la boca. Ahí los están alimentando. No, es que es el ciclo de la vida. Ahí viene el río de Dios, que es en qué cosas, meses. Entonces, ¿por qué acá no les daríamos peces? Es el ciclo de la vida, pero no se los vamos a dar vivos, por supuesto. Mira que les echamos pecesitos que ya están muertos. O sea, pescado. Pescado. ¿Quién? Se compromete el agua. Miren, chicos, ahí está Dory, Dory y Nemo. Dory y por ahí está Nemo. Dory es un cirujano paleta. ¿Cuál es el payaso? Nemo es el payaso. ¡Ay, hay todos los gentes! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Mira, eso es de pequeño. Muéstrame, muéstrame. ¡Oh, se hizo tan lindo! ¡Oh, se hizo tan lindo! ¡Ay, tiene la cintita de su gelo! ¡Ay, mira qué chiquitito! ¡Uy, mira qué chiquitito! ¡Uy, mira qué chiquitito! ¡Uy, mira qué chiquitito! ¡Uy, mira qué chiquitito! Hijo, ¿qué tal el acuario? ¡Uy, súper chiquitito! ¡Uy, súper chiquitito! Espero que les haya gustado el acuario aquí en el parque explorador. ¡Uy, mira qué chiquitito! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?